¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a su canal. ¿Les gusta el cine de arte? Pues hoy, como tema de actualidad, les tenemos 5 datos acerca de la película El Faro. La nueva cinta dirigida por Robert Eckerts y protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Una película que promete por la puesta en escena con marineros, monstruos y un drama psicológico que te hará saltar de tensión. ¿Quieres sumergirte en algunas curiosidades y datos sobre esta nueva película que promete ser la favorita para las nominaciones del Oscar del 2020? El Faro es una película de terror de formato en blanco y negro del 2019. El guión fue escrito por el director Robert Eckerts y como coescritor su hermano Max Eckerts. La película narra la historia de dos fareos mientras se enfrentan a la soledad, pero comienzan a perder la cordura y se ven amenazados por sus peores pesadillas. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el 19 de mayo de 2019. Fue programada para ser lanzada el 18 de octubre de 2019 por A24 en Estados Unidos. Una vez estrenada, la película recibió una crítica positiva, destacando los aspectos técnicos, la dirección y las actuaciones de Dafoe y Pattinson. La filmación tuvo lugar en el condado de Yarmouth, Nueva Escocia, Canadá, en el parque Leif Erikson y dentro de un hangar en el aeropuerto internacional de Yarmouth. La película fue filmada en un formato de 35 milímetros en blanco y negro. El Faro tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en la sección Quincena de Directores el 19 de mayo de 2019. También se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Atlantic Film Festival en septiembre de 2019. En el sitio de recenas Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 93%, basado en 119 opiniones. Tiene una calificación promedio de 8.48 sobre 10, mientras que en Metacritic, la película tiene una puntuación promedio de 83 de 100, basada en 25 críticas. El consenso de los críticos del sitio dice, una historia apasionante, filmada brillantemente y estelarizada por un par de actuaciones de gran potencia. El Faro establece además a Robert Eggers como un cineasta de talento excepcional. ¿Están listos para ver esta cinta una vez que llegue a los cines latinoamericanos? Sin duda, El Faro será una película con una aclamación internacional que competirá con los grandes filmes que vienen en 2020. Robert Eggers viene a consolidarse como un director de filmes sin precedentes. Y este solo es un inicio. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. No te olvides de suscribirte. Hasta el próximo video. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia. Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos la próxima.